¿Qué ha sido interesante? Ha sido bastante interesante. Ha sido divertido tenerlo. He experimentado con casi todos los iconos que había, así que ha estado bien. No lo conocía, pero tampoco tiene un funcionamiento demasiado complicado, así que lo he aprendido rápido. He escuchado música, he navegado por Internet, he jugado a casi todos los juegos y he utilizado casi todo lo que había dibujado, todo lo que había. Yo no lo compraría. ¿Por qué? Porque no me ha servido para mucho, más que para jugar. Me compro un ordenador y ya está. Para mí me resulta muchísimo más cómodo leer en un libro. Vale que un iPad puede almacenar muchísimo más. Puedes tener varios libros solo aquí, pero me resulta más cómodo leer en un libro porque el iPad me da un dolor de cabeza impresionante. Te cansa muchísimo más la vista y me gusta más el papel. Siempre me ha gustado muchísimo leer. Desde pequeña, desde los tres años que empecé así a leer, que empecé bastante pronto a leer, pues siempre ha sido algo que me ha gustado. Me gusta leer las historias y todo. Me lo paso bien. Paso mucho tiempo leyendo. Pues sí, yo leo en la habitación y cuando estoy en el parque o cuando salgo a entrenar en las competiciones. Sí, ha sido bastante cómodo, sobre todo en la habitación y lo que más en las competiciones.